Una noche y otra más Una noche y otra más Una noche y otra más En qué tanto soledad Sin tu presencia Ya no puedo soportar No me puedo resignar Ya no hay paciencia Si es que tardas en pecar De mi nada encontrarás Lo acabará con ausencia Pero no tardes Pida bien regresar Con ausencia Se mi bien me va a matar No quiero de nuevo ver De otro día el amanecer Si tú no estás Perdón Tres vida bien regresar Con ausencia Se mi bien me va a matar No quiero de nuevo ver De otro día el amanecer Si tú no estás No quiero de nuevo ver No quiero de nuevo ver De otro día el amanecer Pero no tardes Pida bien regresar Con ausencia Se mi bien me va a matar No quiero de nuevo ver De otro día el amanecer Si tú no estás Perdón Tres vida bien regresar Con ausencia Se mi bien me va a matar No quiero de nuevo ver De otro día el amanecer Si tú no estás ¡Suscríbete al canal!